Buen día, ¿cómo andan amigos? Espero que estén todos bien Como verán, está espectacular para salir a rodar Bueno, la idea de hoy Les cuento más o menos el camino Ahora voy a ir rumbo ruta 8 Voy a tomar la ruta 74 De la 74 voy todo por dentro hasta Canelones, digamos Ruta 5 Y de ruta 5 ir todo hasta Sarandí Grande Te voy a conocer, así que he pasado siempre Pero nunca Nunca le dediqué tiempo a conocer bien Así que bueno, un poco de ir a Sarandí Grande Conocer Vamos a ver ¡Suscríbete! Bueno, acá estoy en una rotonda de la 101 con la 8, así allá expando Esta feria acá es preciosa, ahora hace tiempo que no vengo pero... De hecho, desde que empezó este tema de la pandemia no era incapaz de ir a la feria Pero muy de la feria Acá mismo voy a echar Voy a aprovechar el char combustible Voy a dar, voy a dar Voy a dar, voy a dar Voy a dar, voy a dar Voy a dar Voy a dar Voy a dar Bueno, ha sido por ruta 107 Bueno, para estos lados Hay una nieblina, ahí está Acompañada con la nieblina bajo la temperatura, ¿no? Está fresquito, fresquito Voy a dar Voy a dar Voy a dar Voy a dar Ruta 5 Voy a meter unos kilómetros por acá Y nos vemos más adelante No, 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 no Voy a dar Voy a dar Voy a dar Gracias por ver el video Llegando a Florida Llegando a Florida Llegando a Florida Llegando a Florida Tío, ¿verdad? Bueno, acá estoy llegando a Sarandí y Grande Esperar una vueltita por el pueblo A ver qué tal yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Que lindo lugar acá, parquecitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy drogado Gracias por ver el video Estoy viendo el parquecito Gracias por ver el video 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 Monumento Batalla de Sarandí Teóricamente se puede entrar acá Teóricamente Teóricamente Sacaré una fotito A ver qué dice esto Es un lugar Es un lugar En el medio del campo Tiene dos dos cañones antiguos 1825 12 de octubre 1925 El municipio de Montevideo 12 de octubre El municipio de Montevideo A los vencedores de Sarandí El municipio de Montevideo A los vencedores de Sarandí Y este es el monumento El monumento El monumento a la A la batalla de Sarandí En algún momento ahí Ponían la banderita Y todo Homenaje de la asociación del centenario Homenaje de la asociación del centenario Listo Homenaje de la asociación ¿Cá va? Bueno, saliendo de Sarandi Grande Compró una miranga en dos panes Y me la sacaron de las manos Estaba ahí, estaba ahí Pero resulta que había una persona antes Y las últimas tres bandejas Tres bandejas De miranga en dos panes que había El mirariz se la llevó El mirariz De caliente me voy, viste